Ahora estamos aquí en el Hotel Maravilla Club, como siempre en MC Café, Showroom Nahumad ha organizado, Florencia y Patricia han organizado su primera presentación de Showroom Nahumad. Aquí estoy con nuestra modelo de Cosplay Project, Kelly. Es la primera vez que ha disfrutado para Showroom Nahumad hoy. ¿Qué tal, Kelly? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estás guapísima, con el vestido de Florencia Nahumad y Showroom Nahumad son todo alta costura, entonces son únicos todos. Este vestido también, solamente uno en el mundo. Queda muy bien con Kelly. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Me parece muy bien también para tener eso y tal y el espaldo, me encanta. Bueno, es la primera vez para ti en el Maravilla Club y Showroom Nahumad. ¿Estabas nerviosa? Un poco. No, no. Un poquito, pero no tanto. Porque la atmósfera es muy cómoda, muy relajada, entonces, verdad. Claro, pero tú estás elegantísima. Me encanta este color. Queda muy bien con ella, con su cabello y todo. Y, bueno, me gusta. ¿Qué te parece, José? ¿Nuestra cámara también? Bueno, estábamos mirando desde nuestra mesa. Ah, bueno, quería salir. Bueno, tú eres más... No, estuvimos en la escondida, en la esquina. Sí, por eso. Estaba mirando. Bueno, tú eres la más joven de todo. Sí. ¿Hoy? Bueno, es una experiencia, ¿no? Porque estamos en el lugar de Maravilla Club. Maravilla Club es un lugar muy clásico, es muy simbolmático de nuestra ciudad y siempre volvemos aquí para el evento de MC Café y Maravilla Club. Bueno, Disfile de Moda de aquí de MC Café es muy popular. Como has visto, estaba buenísimo de todas las señoras de aquí en Maravilla. Bueno, pues, la próxima vez, posiblemente, vamos a volver aquí o ellas van a desfilar en un evento más grande o otro evento. Ustedes pueden contactar con nosotros. Si quieres un modelo joven, muy seria, muy guapa, ¿verdad? Ah, es verdad. Nada más que contactar conmigo a través de SciComedia TV o Cosfrey Project. Bueno, Keri, enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Ah, Patricia. Bueno, ha llegado, dice Patricia Nahumann, de Patricia Nahumann Showroom. Enhorabuena otra vez. Ay, muchas gracias. Estoy un poquito, un poquito overwork, así como sobre... Bueno, porque es la... Bueno, Patricia Nahumann, como ustedes saben, ha organizado muchísimos disfiles de moda aquí en nuestra ciudad, pero Showroom Nahumann es la primera vez, es su marca nueva en la línea de alta costura de su hija Florencia Nahumann. Entonces, bueno, enhorabuena. ¿Otro proyecto nuevo, Patricia? Un proyecto nuevo en tiempos de crisis difíciles, que creo que son tiempos de crecimiento, tiempos de cambio y de ayornarnos a una época difícil, pero bueno, buscando el hueco del mercado y uno lo va haciendo, lo va logrando. Está lleno, la estudiante. La verdad que sí, fue una... ¿Fortaba sitio para la gente? Yo no me sentí, y hay como 10 personas muy amigas mías que, bueno, me hicieron el favor de estar paradas mirando el desfile porque no hubo sitio. Les agradezco muchísimo a todos. Un día espectacular en Marbella y que siga Marbella con proyectos nuevos, dando trabajo a la gente. Y bueno, y con motivos para siempre estar contentos y alegrarse dentro de todo este contexto que no es muy, muy lindo, pero bueno, hay que sacar de lo que no es muy lindo, lo más lindo. Y esto es una de las cosas lindas. Y también, Patricia, como miembro del Grupo de Leones, estáis organizando el evento benéfico, ¿no? Bueno, el día 16 de junio, en el Hotel Kempinski, tres organizaciones ONG, organizaciones no gubernamentales, que hacen un trabajo enorme. Dos de ellas aquí en Marbella, que es el Lions Club Puerto Bamos Cosmopolit y Fundación Tutelar, dirigida por Remedios del Río, junto con Alianz Francofón. Las tres instituciones este año de crisis también nos hemos reunido para hacer una sola gala en el Hotel Kempinski a beneficio de diferentes proyectos sociales de aquí de Marbella. Bueno, siempre, bueno, vamos con vosotros todos los años iremos a la gala de Francofón, Juntas Pandem y Club de Leones, entonces seguramente estaremos allí. Voy a estar allí con vosotros para apoyar algo. Bueno, tenemos que apoyar todo, ¿no?, para nuestra ciudad. Y son tres fundaciones muy importantes y son muy serios, son trabajadores, Patricia y Livedio. Todo el mundo está luchando mucho para ayudar a la gente que necesitan ayuda. Patricia, en hora, bueno, otra vez para su parte, su trabajo, parte de Benéfica. Bueno, muchísimas gracias y gracias a vos, Aiko, porque sos tan solidaria, tan divina. A tu camarógrafo, que es un encanto. A Brigitte, que es una genia. Y muchas gracias por estar siempre presente, descubriendo todos los eventos interesantes que hay aquí. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Ahora estoy aquí con Florencia Nachumar. Florencia, enhorabuena. Ay, gracias, Aiko. Estuve tan nerviosa antes del desfile. ¿Ah, sí? Sí, pero por suerte ha salido todo hermoso y estoy muy, muy, muy... Mucha preparación. Mucha preparación, mucho amor puesto en toda la colección. Muchísimo esfuerzo y creatividad y por fin hemos conseguido una colección. Bueno, ya hemos dicho a todo el mundo que toda alta costura es que de hecho a mano tan delicado todos los vestidos. A ver si José ha acercado para ver porque todos son muy delicados. Es como yo pensaba que con este vestido no puedo coger mi chihuahua porque me van a destrozar todo. En serio, son delicadísimos todos. Muy bonito. Es verdad, cada vestido es único. No hay una repetición del vestido. Uno en el mundo. Uno en el mundo. Todas son telas importadas y todo lo que veían de joyería y de bordados está todo hecho a mano. Lo mandamos a bordar en Indonesia, en la India, todos con diseños nuestros, o sea que todos son exclusivos y únicos. O sea que cada cliente puede tener la posibilidad de tener su joya propia en la mano. Aparte, diseñada por mí y diseñada por ellas también si tienen alguna idea. Nosotras siempre estamos abiertas a escuchar sugerencias de nuestras clientas también. Y nuestro modelo, Keri, también estaba comentando, es súper cómodo el vestido. Es lo que estaba diciendo ella. Exacto, porque nosotras, aparte de hacer cosas muy bonitas y muy elegantes y sofisticadas, también pensamos en la comodidad de nuestras clientas. Entonces, que el vestido te quede espectacular y aparte sea cómodo es muy difícil. Y por eso nosotras tenemos un equipo de gente que trabaja muy bien, muy profesional y que tiene mucho en cuenta a la clienta, no solo para que esté espectacular, sino que esté espectacular y pueda tener una cara de comodidad también. Porque no podemos tener un sufrimiento en nuestra cara, ¿no?, de zapato o vestido. Porque sus vestidos son muy cómodos. Esto también de Nahumat, Fatoriza Nahumat Colección, y todos son súper cómodos. Es muy importante, sobre todo en eventos, tenemos que comer, tenemos que andar, sentarnos y tenemos que bailar en la fiesta. Entonces, comunidad es muy importante. Es verdad, la comodidad es muy importante y estar cómodo con lo que uno lleva también. Entonces, siempre yo busco, cuando diseño para una clienta, ver su personalidad y su manera de ser para también diseñarle algo acorde a ella también, ¿no? Sí. Evidentemente. Bueno, esa es tu primera colección aquí en Maravea, Florencia. Y ya estás preparando para otoño e invierno. Bueno, sí, primero estamos cayendo a la realidad de esta colección, que ha sido, te cuento, un completo éxito, porque casi todas las piezas están vendidas. Y también nos pueden pedir, ¿no?, la gente. Obviamente, obviamente, pueden venir a nuestro showroom, que no sé si puedo anunciarlo. Pueden llamarnos al 659-6122-24. Tenemos un showroom aquí en Marbella con cita previa. Tú puedes venir, te atendemos como una reina, como lo que eres. Exacto. Absolutamente, bueno, otra cucho. Un montón de veces en el show. Muchas, casi todos los días. Sí, se acovene siempre, así que ella puede dar fe que los tratamos muy bien. Y ahí, bueno, nosotros creamos y tenemos un montón de telas y nos divertimos creando moda para nuestras clientas, para que estén cómodas, hermosas y radiantes siempre. Sí, es verdad. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Y nos repuen otra vez. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros y acompañarnos en todos los eventos que realizamos, de verdad, ¿eh? Gracias. Y gracias al equipo también. Hi, SHTV. Hi, SHTV. Hi, SHTV.